¿Cuáles son los sucesos que aborda el documental expiatorio? Los sucesos que aborda el documental expiatorio es a raíz de un caso en el 2018 cuando descubrieron un trailer con más de 200 cuerpos no identificados que estaba ambulando por todo el estado de Jalisco mucha gente fuera del estado de Veracruz, del norte, de Ciudad de México, de Guerrero cuando se enteraron del trailer vinieron a Guadalajara, vinieron al estado de Jalisco para buscar a sus desaparecidos, para buscar a sus familiares lo que hago con el relato en expiatorio es generar una experiencia similar a la que yo viví cuando yo estaba investigando la película todos hacían su propia versión, todos tenían números distintos todos tenían nombres diferentes, todos tenían su propia historia ¿Cómo narrarlo entonces? ¿Cómo personificarlo pues? ¿Cómo humanizarlo también? porque ya no se trata solamente de los malos malos y buenos buenos sino que se trata de algo mucho más complejo es por eso que utilizo también parte de la ficción como una herramienta para narrar esto que para mí es un reflejo serio y directo de algo que ya no podemos ni siquiera contabilizar sino que se nos va Yo creo que el papel del cine o el papel del cineasta frente a los sucesos que acontecen a su alrededor son realmente importantes por la memoria histórica por saber en dónde nos encontramos por saber en dónde estamos ahora y por saber qué está pasando en este momento y por saber en dónde estamos